Para mí la tecnología es cualquier herramienta que le facilita una tarea al ser humano. Es una herramienta para poder lograr cosas. Desde una palanca hasta electricidad. Las tecnologías son básicamente procesos de acumulación de conocimiento. Dominemos las tecnologías cumple 10 años. Celebramos que las mujeres cambian el mundo con las tecnologías. Utilizo la tecnología para crear más tecnología. Nos abocamos a crear estos espacios de educación y formación. Obviamente para tener reuniones, para comunicarme. Creo que la tecnología puede potencializar a muchas mujeres para estar atrás de la computadora, atrás de ciertos dispositivos para sentirse capaces de crear algo. Para mí entonces la tecnología es un medio, es una herramienta y es un espacio que nos permite potenciar los discursos que queremos llevar. Transforma la manera en que comunicas. Cada vez que tengo que elaborar una frase, ya sea ideológica, perceptiva o tratando de comunicar alguna cosa importante, pasan primero por este cuerpo y si no pasan por el cuerpo este que quiere hablar, cuando yo pongo las yemas sobre el teclado de la compu, si no fuera así no me pasaría nada. Definitivamente las tecnologías no son neutrales, ninguna, ni las tecnologías de la información de la comunicación que utilizamos. Entonces yo me empecé a dar cuenta que la desigualdad de género estaba en todos lados. Que existe como este gran terreno vacío en el que las mujeres no tienen acceso a la tecnología por el simple hecho de ser mujeres. Esos ataques suelen ser mucho más feroces solo porque se te ocurre decir una opinión o colgar una foto. Pero tú tienes que crear conciencia hacia los otros para que se genere un cambio. Entonces la tecnología a mí me permitió conocer a más mujeres como yo, sentirme que no estaba sola en este sentimiento primero como de desasosiego y que son mujeres con las que yo me conecto y con las que también puedo construir cosas y puedo construir herramientas y puedo construir tecnología. ¿Y tú cómo usas las tecnologías?